Si un amor se va, otro llegará No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar Ingrata mujer, se fue y me dejó Encontró otro amor, con él se marchó Ingrata mujer, se fue y me dejó Encontró otro amor, con él se marchó Por qué sufrir, por qué llorar Todo muy pronto la apagará Por qué sufrir, por qué llorar Todo muy pronto la apagará Por qué sufrir, por qué llorar Todo muy pronto la apagará Por qué sufrir, por qué llorar Los Guaripeños Si un amor se va, otro llegará No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar Ingrata mujer, se fue y me dejó Encontró otro amor, con él se marchó Ingrata mujer, se fue y me dejó Encontró otro amor, con él se marchó ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todo y pronto la pagarán Música ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? 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 Música 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 Música